La comisión de expertos que trabaja en el anteproyecto de la propuesta constitucional tendrá espacio en los próximos días para presentar indicaciones y debatir puntos claves de los capítulos ya aprobados. Si bien la semana pasada hubo consensos, hay materias como medio ambiente y la paridad que ya se aplicó en las recientes elecciones que, algunos anticipan, podría marcar el debate. Por la afirmativa, 24 votos. 24 votos a favor. Aprobado entonces el capítulo número 14. De principio a fin del capítulo 1 al 14, de forma unánime, así se votaron en general la semana recién pasada los cuerpos que conformarán el anteproyecto de propuesta constitucional. Consenso entre oficialismo y oposición en los primeros 193 artículos permanentes votados. Si incluso de abrazos y apretones de manos terminaron al momento de presentar los primeros artículos de votar en el Pleno. Pero ahora vendrá otro camino. A demostrar mucho más los puntos que nos separan. También van a haber enmiendas donde se van a ver esas diferencias. Enmiendas es el camino que viene en este proceso constitucional. La última oportunidad para que los comisionados y sectores políticos presenten aquellos temas que no quedaron reflejados en esta primera etapa. Y ya hay una materia en específico que genera debate al interior de la comisión experta. Paridad. 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 Para ser más concretos, uno de los temas a discutir estará en el principio de democracia paritaria. Norma que quedó fuera de la primera etapa de presentaciones ante el Pleno. Que creemos que los votos existen. Siempre hemos creído que en sala, en ese tema en particular, nos puede ir mejor. Una discusión que busque concretizar de manera efectiva el principio de igualdad entre hombres y mujeres debe debatirse. Si bien hay acuerdo en discutir al respecto, existen matices. Algunos apuntan a debatir la idea de una democracia paritaria de entrada. Es decir, por ejemplo, que quede establecida desde el momento de conformar las listas electorales. Pero otros, especialmente en el oficialismo, buscan que sea de salida. Que se establezca al momento de definir los cargos, ya sea por elección popular o designados. Para asegurar, para garantizar la paridad, es que hayan mecanismos de paridad de resultados. Que aseguren una integración que sea igualitaria. Soy partidaria de la paridad de entrada. Me parece que el meter la mano en la una, es decir, la corrección de salida, es compleja. Es algo que tenemos que conversar. Democracia paritaria que ya se aplicó en la primera elección de convencionales en 2021. Y que tendremos también el próximo 7 de mayo, cuando los chilenos elijan a los 50 consejeros. Que redactarán una propuesta constitucional. Y hablando de enmiendas, lo que seguramente volverá a ser parte del debate, será el capítulo de Medio Ambiente. El que generó varios comentarios y reacciones, porque solo quedó conformado por tres artículos. Las ocho líneas que usted acaba de ver en pantalla. Medio Ambiente quedó bastante abajo de las expectativas de la sociedad a proponer una reacción que esté a la altura del desafío de nuestro tiempo. Que es que necesitamos conservar y proteger la naturaleza y el medio ambiente. No hubo tiempo para discutir las normas que lo van a componer. De manera tal que, de todas maneras, tienen que agregarse nuevas normas a ese capítulo. Ahora las y los comisionados tendrán desde el jueves 13 de abril hasta el próximo lunes 17, para presentar sus enmiendas. Por eso, de estos abrazos reflejo del consenso inicial, pasaremos ahora al debate más político. Donde cada sector pondrá sus cartas sobre la mesa.